Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a mi ciudad. Bueno, en el día de hoy vamos a crear ese aeropuerto que tantos me habéis pedido, pero antes quiero comentaros de que he leído algunos comentarios de algunos suscriptores que me están diciendo de que pongan muchas rotondas en todas las intersecciones, por ejemplo aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno chicos, si habéis pedido la serie ya avanzada, no os habéis enterado de que tengo una autopista subterránea, os lo voy a enseñar, en el cual pues todas estas intersecciones de por aquí van a desaparecer en un futuro, ya que todas las zonas van a ir conectando directamente con la autovía. Ya os digo, el objetivo es, no sé, a lo mejor se quedaría esta principal, pero todas las demás, en un principio tengo pensado de que desaparezcan estas calles, deberían de eliminarse por lo menos. Bueno chicos, he explicado todo esto, también he estado echando un vistazo a ver donde colocar el aeropuerto, ya sabéis que esto es lo que tengo abierto, y luego también he estado mirando pues un poquito lo que son los recursos que tiene la tierra. Esta zona de petróleo me da un poquito igual, el tema de la minería si lo hacemos lo haremos por aquí, o por aquí que tenemos muchísima minería, luego el tema del petróleo creo que lo voy a hacer aquí, que está muy pero que muy bien, es una zona de agua, como podéis ver, y estaría muy bien hacerlo en esa zona. Pero el objetivo principal, ya os digo, a ver un momentito, ponemos otra vez los recursos, el objetivo principal de poner el aeropuerto iba a ser en esta zona, ya que es una zona bastante llana, pero en este caso me da cuenta que si lo pongo aquí me quedo sin tierra fértil, no hay más tierra fértil, solamente esta de aquí, esto de aquí, y básicamente nada más. Entonces, para aprovechar esta tierra fértil y poder poner algún tipo de cultivo, granjas o algo interesante, lo dejaremos tal como está. Así que el aeropuerto va a venir en esta zona. Bueno, vamos a modificar, ya os digo. Lo primero que tenemos que hacer es poner el terreno. Hay que tener mucho cuidado por el tema de la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es poner el tema de la tierra. Vamos a ir hacia la autovía, no mucho, pero yo creo que arrimarnos lo suficiente. También quiero comentar que algún suscriptor me ha dicho, pero con mucha gracia, ¿para qué quieres 3 millones? Bueno, ahora en este caso tengo 4. ¿Para qué quieres 4 millones si no te los gastas? A ver, chicos, el objetivo no es tenerlos, gastármelos o qué hacer con ellos, sino simplemente yo lo que estoy intentando... Vale, creo que esto lo voy a dejar por aquí. Estoy modificando donde el puente... Espero no estropear las carreteras. Vale, creo que de momento tenemos espacio, ¿no? Creo que tenemos espacio suficiente. Vale, así. Ponemos hasta ahí. Vale, veamos a ver cómo ha quedado. Bueno, pues tenemos aquí un llanito bastante interesante. Sí, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar a construir el aeropuerto. Petirrojo. Aeropuerto Internacional Petirrojo. A ver, ¿la ha salido un momentito? Vale, está bien, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, chicos, pues el objetivo es poner el aeropuerto muy cerquita de la autopista para... No sé, hacer una conexión directa. No voy a hacer seguramente ninguna conexión a esta zona, ni siquiera en la zona de fiesta, ni nada de esto. Simplemente vamos a hacerlo en la zona del aeropuerto y punto. Lo primero que tenemos que poner sería la terminal. Y en este caso... Terminal clásica, 80.000. A ver, un momentito que me he ido. Terminal moderna. Y luego tenemos una terminal ultramoderna. Es un poquito más cara, pero yo creo que merece la pena. Bien, vamos a intentar centrarlo. Mira, parece que está... Parece que está a 90 grados. Voy a intentar centrarlo. Espérate, es que la... El aeropuerto... Las pistas me interesarían muchísimo que vinieran... Vale, ya sé. Vamos a poner esto así. Espero que esto esté... A 90 grados. A ver... Sí, parece que lo tenemos... A 90 grados. Vale. Ah, pero se ha movido, tío, la terminal. A ver, ahora... Bueno, creo que de perfecta la voy a dejar así. Vamos a poner la terminal. Yo creo que aquí. Bien, chicos, tenemos la terminal. Lo siguiente que deberíamos de poner... Mira, se ha desbloqueado... Un hotel económico del aeropuerto. Una torre de control. Hangar. Aviones pequeños aparcados. Vale, un parking directamente para aviones pequeños y una estación de autobuses del aeropuerto. Vale, de acuerdo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ampliar un poquito lo que es esto. Y lo voy a ampliar tal cual. Lo que es así, recto. Voy a ponerlo hasta ahí. Y este de aquí... Oye, por cierto, no me he fijado cuánto cuesta esto. Ah, vale, 130. No es mucho. Y ponemos dos hacia aquí. Vale, pues esta zona la tenemos. Siguiente. Lo siguiente que tenemos que hacer serían las pistas. Bueno, chicos, las pistas las quiero como en el aeropuerto. A ver, yo conozco dos aeropuertos que son así. Directamente hay uno en Los Ángeles. Que es exactamente esta manera, aterrizar y despegar. Y otro en San Francisco. Bueno, ¿por qué motivo os lo digo? Lo suyo sería que los aviones vinieran por aquí y aterrizaran. Y lo segundo, que para despegar, vinieran por aquí y despegaran. Hacia lo que es decir, de tierra hacia agua. Vamos a intentar ponerlo así. Tenemos las pistas. Vamos a poner las pistas. Yo creo que desde aquí. O desde aquí. No, desde aquí. Aunque van a pillar un poquito lejos. Vamos a tener que hacer bastante taxi. Bueno, no pasa nada. Bien, creo que así. Sin ningún tipo de problema. Tenemos la primera pista. Y supongo que la segunda pista. Pero esta va a quedar al revés. Debería de ser uno menos. Bueno, chicos. A ver si no me equivoco. Vale, ha quedado. No ha quedado exactamente igual. Pero bueno. También podríamos hacer una tercera pista. Atravesando así. O hacer, pues, no sé. Una segunda pista haciéndola en ángulo. Pero yo creo que debería de ser así. Vamos a ver. Tenemos el taxi. Un momentito. Que salga de aquí. Claro, esto no está igual, tío. Para que quede igual. Bueno, chicos. Me obliga. Sería ahí. Pero quedaría así. A ver, que da igual. Que tampoco pasa absolutamente nada. Y ahora los taxis. Conectamos. Vale. ¿Cómo voy a hacer los taxis? Antes de continuar, voy a hacer una cosita. Voy a poner los park. Esperar. Hay que poner directamente una torre de control. Porque sin la torre de control, no creo que esto funcione. Y la torre de control tiene que ir pegada sí o sí. Ponemos ahí, centradito. Y ahora vamos a poner aparcamientos de aviones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Uno. A ver, echemos un vistazo. ¡Oh! ¡Qué difícil, tío! Esperad. Voy a cambiar la vista. De esta manera es un poquito más sencillo. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un segundito! Deberían entrar otros cinco. ¡Un segundito! ¡Un segundito! Bien, tenemos cinco y cinco. Bueno, de momento lo tenemos así. Otra cosita. No sé si esto lo voy a poder pintar. Sí, tiene que tener algún tipo de editor para pintarlo. Seguro. Y las pistas... Ya os digo, a lo mejor las pistas no están de la mejor manera posible. No me termina de convencer de que las dos pistas estén así. Se ve un poquillo raro. Tenemos una pista ahí. Y podemos hacer otra... Desde aquí. No me termina de convencer, tíos. No me termina de convencer. ¿Un anángulo? No. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente para que se vea bien. Que se vea estéticamente bien. A ver, hay una manera. Si la pongo de aquí hacia allí, pues va a quedar perfecta. Pero no es el objetivo. Aunque creo... Espérate. No, no puedo cambiar la dirección. La pista es solamente... Vale. Pues nada. Y una salida así. Una entrada y una salida. No se pueden atravesar las pistas, ¿a que no? No, no se puede. No te lo permite. En la pista real sí que hay algunas pistas que están atravesadas. Pero aquí no te lo permite. Ya os digo, chicos. No quiero tener las pistas exactamente iguales. Porque dos pistas en una dirección, pues, no tiene mucho sentido. A ver, sí que lo tiene. Si el aeropuerto tiene mucho tráfico. No sé. Voy a ponerlas provisional. Luego en un futuro las cambio. Las ponemos así, provisionalmente, para que quede bien. Y en un futuro los cambio. A ver, necesito las calles de taxi. Un momentito. Esto ahí. Tenemos taxi. Así. Esto tiene que cambiar. Un momentito. En esa dirección. Y ahora vamos a conectar todo esto. Vale, me dice que no ahí. Vale, por alguna razón, eso no lo puedo conectar. Por alguna razón, no se puede conectar. Porque es demasiado corta. Vale, pues lo dejamos así, mira. Y ahora hacemos una salida de aquí. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a echar recto. Un poquito de curva. Tenemos el taxi conectado. Y el taxi de salida. No, un poquito menos. No, un poquito menos. Salida. Esto tiene que ir al revés. Bueno, pues en un principio lo tenemos casi todo ya hecho. Ahora lo que tenemos que hacer sería... A ver, el taxi es muy largo. Ya os lo digo. Pero tener en cuenta que este aeropuerto luego en un futuro va a crecer. Va a crecer muchísimo. A ver, un momentito. A ver, un momentito. Esto por aquí podría funcionar. Vale, esto ya sería hacer un aeropuerto demasiado tocho. En un principio toda esta parte no la voy a utilizar. Pero en un futuro cuando tengamos otro tipo de parking. Parking para aviones un poquito más grande. Aviones medianos, aviones grandes. O aviones como los aviones de carga que también está... Me parece que aquí en aviones grandes ya está el 747 y el 380. Que eso ya serían aviones más importantes. Vale, esto así. Vamos a meter el taxi. Provisionalmente lo ponemos así. Y este aeropuerto pues yo ya le veo preparado para funcionar. Siempre y cuando conectemos lo que es la entrada y la salida. Que en este caso... Para la entrada y la salida vamos a ir a Autovías. Vamos a ir a Katla. Para la tambora. Bueno. Aquí está. Vamos a dar a favor. Vale, ahí no me lo permite, pero sí que he visto antes. Vale, un segundito, esto lo vamos a cambiar. Vamos a poner carretera de dos carriles en una dirección. Perfecto, tenemos la entrada y vamos a hacer una salida. Tenemos la entrada directamente desde allí. Ah, pero espérate, porque esto entra así y viene así. Ah, esta es de doble sentido, es verdad. La puse de doble sentido para que fuera entrada y salida. Bien, tenemos una salida también ahí. De la entrada tenemos una salida. De los que vienen por aquí arriba tenemos una salida. Y deberíamos de dar la vuelta aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, de momento está ahí Y ahora para hacer la salida Tengo que hacer una salida aquí O conectar esto ahí Vale, conectado ahí Saldríamos directamente hacia la derecha Y una subterránea O una por encima Habré que hacer una por encima Para una salida hacia allí Bueno, voy a ir cambiando las carreteras Vale, esto parece que está doble Sí, 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 está doble, vale, no hay que cambiar Eso lo tenemos así A lo mejor aquí se Crea Un pequeño error ¿Por qué se ha razón? No, 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 no. No, no me gusta como queda, tío. Haz una bajada y... Muy extraño, tío. Vale, eso lo tenemos así. Bien, chicos, voy a meter electricidad y agua. El agua, pues mira, desde aquí. Vale, el agua lo tenemos solucionado, creo. Vale. Y solamente me faltaría el... Espérate un momentito, porque aquí me está diciendo la terminal. Ah, que tiene la parte superior también. Vale, 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 que es de doble. Dos carriles con bus. Pues... Tengo con carril bici. Los dos carriles con bus no tengo, tío. Espera, vamos a cambiar aquí. Dos carriles con bus. Dos carriles con bus. No, esa carretera ya os digo que no la tengo. Vale, ya sé lo que voy a hacer. No, no, nada, nada. Vale, eso así Tenemos parte superior Como tenemos parte superior Como tenemos parte superior Vale, tenemos la parte superior Y lo único que tenemos que hacer es una conexión a la parte inferior Voy a traer un poquito de electricidad Vale, ya, mirad, justito, hemos metido la electricidad Y ya empieza a funcionar ¿Dónde va este? Marcha atrás, ahí a tope ¡Hala tú! Sigo diciendo las pistas Vale, va a despegar en el primero A ver si alguno va a despegar a la segunda pista Despega el primero No, yo creo que van a ir todos a la A la primera pista que localicen A ver un momentito No, van vacíos porque las conexiones Todavía no están hechas bien Mira, despegando dos a la vez Bien, voy a continuar con esto Tengo que hacer una bajada de aquí Aquí Pero claro Al meter el tráfico así A lo mejor Es un problema Si hago una salida de aquí a aquí No, 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 no Vale, tendríamos la salida Y habría que hacer una subida Queda un poco extraño Pero bueno Vale, eso lo tenemos bien Esto también Y la salida también Pero tenemos salida solamente Hacia el lado derecho Cosa que ahora mismo Pues no nos va a dar Ningún tipo de transporte Lógicamente A ver Vamos a hacer una cosita Tengo que hacer Una que venga por aquí ¡Viva! No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no Bien, sí que podríamos hacer aquí Pero tendría que hacer una modificación Vale, ahí podríamos salir directamente ya a la autovía Tenemos una salida hacia allí Una entrada Vale, ahí lo tenemos Bueno chicos, es un churro de carreteras Pero la cosa es que funcione La cosa es que funcione También os digo una cosita Esto yo me esperaba otra cosa, tíos Me esperaba... Estoy por ponerlas... Es que ya os digo, estoy por ponerlas así, eh Las pistas de aterrizaje No, no es broma No, no es broma Como es broma Te voy a ir Lo 진행 Bien, estoy por modificarlo. Es que si no, solamente me van a utilizar una pista. Sí que podría hacer una pista para aterrizaje y otra de despegue. Gracias por ver el video. A ver, doble pista de despegue. Es que no lo sé, no termino de verlo. Dos así y otra atravesada de otra manera. Si yo conecto estas dos pistas, solamente deberían de servir para despegue. No. 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 O sea que es un plin más corto, pero puede valer Y vamos a verificar si funciona Vale, un segundito Que ya os digo, no sé por qué motivo, tío Pero debería de funcionar Aunque esta pista la veo que no está recta A ver, echemos un vistacillo Claro, en un principio para despegar debería de valer Es que debería Debería de valer totalmente No, no sé por qué motivo, tío No, no sé por qué motivo, tío Vale, echemos un vistazo a ver si así... Mira, ahora sí Bueno, pues sí funcionaría Tendríamos dos pistas para despegue Y una de aterrizaje En caso de que necesitáramos una segunda pista Pues se pone y punto Siempre y cuando salgan aquí aviones Significa que todo está funcionando Vale, pues esto, allá que te va Mira, siete pasajeros Lo que quiero ver Si aterrizan Que también para el aterrizaje Podría haber puesto la pista así O un poquito en ángulo Haberla puesto en ángulo Ala, mira Mira que giro ha pegado Hostia, tío Vaya giro que ha pegado A ver, pues en un principio Esto debería estar Desde mi punto de vista Funcional Vale No sé si ampliar la terminal Pero veamos a ver Qué más tenemos Tenemos valla del aeropuerto Eh, espera, espera, espera Que he dicho valla No, pista Ah, que está bloqueada todavía Consigue un aeropuerto de nivel 2 ¿Y cómo consigo un aeropuerto de nivel 2? Un segundito Información del área del aeropuerto Puntos atractivos Necesitamos 200 40 puntos De atractivo 40 puntos Y 20 de atractivo Cada uno Es decir Que si yo pongo de esto por aquí Aunque no pinte absolutamente nada Pongo uno Mira, hay varias Sí, hay varios Vale Simplemente Por poner esto He subido 120 puntos Mira, los puntos de atractivo están Solamente me faltaría el número de pasajeros Sí que el aeropuerto está un poco lejos Pero está conectado a la autovía Y la autovía está conectada No a la gran ciudad No la tenemos conectada a la ciudad Vale De momento van a venir muy poquitos vehículos A menos Atentos A menos Que pongamos una estación de metro Justamente Hostia, no puedo ponerla ahí Me permite aquí Ahí Vale, me permite ahí Mira, aquí En este lado Perfecto Perfecto Ponemos las vías Si consigo conectar A ver, creo que si conecto solamente aquí Puedo hacer una línea Vale Vale Lo tenemos conectado Y hacemos una línea Dos Tres Cuatro Cuatro A ver, supongo que cabezca con este por aquí Ampliaremos lo que es La zona Oficinas Oficinas Y de vuelta Mira Los aviones vienen aterrizando en la pista que yo he puesto Perfecto 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 Mira, la gente va a la estación Bien, la gente va a la estación Genial También a lo mejor debería No, autobuses no porque los autobuses van a tardar muchísimo Sí, los autobuses van a tardar lo suyo Y ahora tengo que verificar que cogen las dos pistas para despegar Sí, estos aviones pillan esta, la primera Y estos que voy poniendo por aquí pillan la segunda A ver, otra cosita Yo puedo pintar el terreno El tema del color Bueno chicos Tendré que echar un vistacillo A ver si tengo para poder pintar todo esto Si no, pues instalaré algún tipo de mod Que seguro que lo hay Seguro que, no sé, tiene que haber una opción directamente Donde se pueda pintar Pero ahora mismo no tengo ni idea Mira, 23 Han venido 16 Otra cosita El aeropuerto de aviones de carga No va a ser este Los aviones de carga serán otro sitio Y también podría poner una segunda pista Estoy pensando en poner una segunda pista aquí Ha quedado un pelín más corta, tío No, está igual Más o menos Vale, lo tenemos ahí A ver, en un principio Yo lo veo que está funcionando En un principio Mira, 365 pasajeros Yo creo que podemos llegar Pues... Sí que creo que podríamos llegar A subir de nivel el aeropuerto El aeropuerto puede subir de nivel tres veces A ver, vamos a poner algo de interés Hotel Bueno, vamos a poner un par de edificios Vale, y electricidad tiene No le llega la electricidad Bueno, pues ahí lo tenemos Felicidades Has llegado al nivel dos Hotel de lujo Mira, se ha desbloqueado lo que es una terminal Grande clásica Vestíbulo Terminal grande moderna Vestíbulo moderno Vale Vamos a seguir modificando Porque acabamos de subir Nuestro aeropuerto Y ahora podemos traer aviones Un poquito más grandes Bien A ver si lo podemos hacer Aquí en la esquina Vale Estoy pensando Que a lo mejor no Vale Tres aviones grandes Vale Vale, estos son Pues yo diría que son 737 No especifica Pero ya son hasta 200 pasajeros A ver Continuemos A lo mejor esto debería hacerlo De otro sistema De otra manera A ver También hemos tenido Un hotel de lujo Ah, no me entra ahí Bueno, lo ponemos aquí Un hotel de lujo ¿Qué más? Estación de repostaje Sí, pero esto En cualquier sitio ¿No? Sí Esto lo podemos poner En cualquier lado Pues creo que lo voy a poner Pues mira Yo creo que aquí Ah, pero espérate ¿Esto es individual Por avión? No Son los caminos Que se desplazan Vale, lo pongo ahí Luego si lo tengo que modificar Lo modifico Y luego tenemos aquí Parkings Con 30 De atractivo Mira Para subir El aeropuerto De nivel Voy a poner Aviones Por cualquier sitio Luego los quito Simplemente Para subir El aeropuerto Y tenemos Un problema De basuras A ver Supongo que ahora Si me dejaría Poner las vallas No se ve nada Vale, no me deja Bueno, pues ya lo veré En un futuro Aeropuerto De dos estrellas A ver Necesito puntos de interés 635.000 pasajeros 630 Necesito 1.000 1.000 puntos de interés Puntos de interés Pero claro Los puntos de interés Tienen que ser Del aeropuerto De esto de aquí A ver ¿Cuánto ¿Cuánto suben Los hangares? 80 Atractivo Vale, chicos Voy a hacer una cosita Lo voy a poner Un poco a lo loco Simplemente Para poder conseguir Los objetivos Vale A ver A ver A ver Cómo está Esto 950 Me faltan 50 puntos De interés 50 puntos De interés Bueno Por dos aviones De estos Y fuera Uno ahí Y otro ahí ¿Por qué motivo Estoy haciendo eso? Bueno Os lo voy a explicar De esa manera Yo puedo conseguir Subir Y desbloquear Todas las mejoras Directamente del aeropuerto Y de esa manera Pues ya puedo empezar A trabajar Y no sé Y dejarlo todo Pues un poquito más Elaborado El sistema de carreteras Bueno Pues no le veo Tampoco tan mal Sí que a lo mejor Deberíamos de hacer Una salida De aquí a aquí Pero bueno Que salgan a la autovía Que se vayan por ahí Y ya está Tenemos tráfico A ver Echemos un vistacillo Pasajeros 1134 1134 Y los puntos de interés Los tenemos Solamente faltarían pasajeros ¿Pero son pasajeros a la semana? ¿O a cuánto? ¿O total? No Creo que son totales Que han utilizado Ah Número total de pasajeros Que han utilizado El aeropuerto Vale Pues sin ningún tipo de problema Esto es fuera Y de hecho Ah bueno Claro Si quito esta Y ponemos otra Si conectara esta Solamente me utilizaría Una pista Esto necesita agua Ah mira Si tenemos políticas Espérate Gran mantenimiento Alquiler de coches Añade Dorde Incluso por pasajero La semana Bueno chicos Pues nada De momento seguimos así Tenemos 76.000 personas Estamos perdiendo Pero que muy poquitas personas Y en un futuro Ya os digo Esto va a ser Zona de petróleo A ver donde era Un momentito aquí Vamos a traer la autovía Por aquí Para Bueno pues empezar a sacar Petróleo de aquí También tenemos minería Si quisiéramos sacarla De esta parte Que si que parece que hay Bastante también Mira 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 Aterrizando ahí Pero donde van Tío Si Buah Que pasa No hay dos pistas Para aterrizar Si pudiera sacar Una carretera Desde aquí Hacia allí Me aterrizarían Me aterrizarían Aquí también Segurísimo Ah No hay dos pistas Arrón Aquí también De esta parte De esta parte Chiega ¡Suscríbete! Vale, no creo que pueda Porque me obligaría a hacer Un giro un poco Extraño, tío No, vamos a dejarlo así de momento Bueno, de momento tenemos ya casi 3.000 Descuentos del hotel Gran mantenimiento Bueno, de momento lo dejamos tal cual Quiero subir porque si podemos traer aviones un poquito más Grandes Pues estaría muy bien Pero seguramente esto lo voy a modificar en un futuro Ya os lo digo, esto Segurísimo que se va a modificar Y este está... ¿Qué pasa? No hay otro sitio, tío Tienes que estar esperando a que se pide este ¿En serio? No hay huecos en ningún otro lado Mira, se pira a ese Y ahora parca a este ahí Menos mal que este va a otro sitio ¿Cómo voy a hacer para que aterrice? En las pistas, tío Esta la voy a tener que dar la vuelta Estoy convencido de que esta la voy a tener que poner al revés Estoy convencido, tío Bueno, chicos Pues ya falta menos Voy a hacer una cosita Mientras esto se va haciendo Voy a poner esto zona agrícola Si no recuerdo mal Zona agrícola Zona agrícola Hostia, ¿cómo lo puedo marcar? Ah, creo que se marca normal Se marca normal Y luego se pone así Agrícola Y al tenerlo Agrícola No se me ha desbloqueado Lo que es decir El tema de De las zonas Ah, no Tendré que poner primero El primer edificio Para que se abra todo Bueno, pues en un futuro Ya tenemos la zona Lo que es decir Preparada A ver si subimos de nivel Quito todo esto de por aquí Y empiezo a hacer el aeropuerto Un poquito mejor Creo que sé cómo lo voy a hacer Vale, faltan pocos Bueno chicos Para que el vídeo no sea muy largo Voy a avanzar el tiempo Simplemente para llegar Un poquito más rápido Al objetivo A ver, tenemos 3.800 3.900 A lo mejor debería de poner Dos hoteles de estos normales Ya que tenemos uno de lujo Y esto es No, esto lo tenemos que poner Pero más adelante Tenemos uno de lujo Ponemos ese ahí Y ese ahí Mira, además han salido muy bien Amarillo, amarillo Y rojo ¡Gracias! 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 Ah, vale Que le falta agua A lo de la basura, tío Bueno, pues ya lo tenemos casi Tiene que estar a puntito Mira, mira, mira Va uno marcha atrás Vale, ahí lo tenemos Le damos aquí al play Y echemos un vistacillo Vale, tenemos Todo, todo, todo Desbloqueado Veamos a ver Parte tal Necesitaríamos Esta de aquí ¡Uh, qué guapo, tío! Con esto se puede hacer Una terminal muy chula Se puede hacer una terminal Chulísima Esto de aquí Tiene Una carretera subterránea O algo así Claro, el problema es que Tú te montas al aeropuerto Luego se te desbloquea Todo esto Y Te pilla un poco Como diciendo ¡Wow! Bien Puntos de atractivo 1090 Tenemos los puntos de atractivo Tenemos Suficientes Espero que al no Al quitar esto No caiga directamente Lo que es el aeropuerto Vale A ver Le voy a dar al play A ver qué es lo que pasa No, parece que seguimos En nivel 3 Aunque hemos perdido Puntos de atractivo Se supone que estamos En nivel 3 Vale, perfecto Pues ¡Uf! Ahora viene una cosita Bastante interesante Bajar Vale, se sale de la zona del aeropuerto Un segundito Vale Vale Vale, es que esto no sé si va conectado así O va Así Supongo que los aviones Esto debería de ir así A ver, que vale 280.000 para equivocarte Que no es barato Esto se puede poner así Tenemos pista, tenemos para aviones de carga Bueno chicos, estoy pensando en hacerlo en 90 grados Mucho más fácil, mucho más eficiente Claro tío, pero es que esto es la terminal esta de aquí Y ahora tendría que eliminar todo esto y hacerlo desde nuevo No A ver, podemos hacer una terminal Así Que venga hasta aquí Vale Vamos a mover eso ahí de momento Estos son aviones pequeños Mira, aquí tenemos carreteras Para carga del aeropuerto No, yo creo que esto Vamos a hacer otro aeropuerto diferente Sí, esto tiene que estar en el polígono Estación de trenes Metro elevada Aviones medianos A ver, a ver aviones medianos Necesito No me lo permite tío Por el giro A ver si puedo poner uno pequeño No, yo creo que hanging Cuatro medianos. Cinco grandes. Vale, yo creo que grandes tenemos suficientes. Y alguno mediano. Un saludo. Vale, la pista es un poquito más chica. Pero se va a utilizar mucho más. Sí, yo creo que se va a utilizar muchísimo más. Sí, yo creo que se va a utilizar mucho más chica. Ah, bueno, sí, porque se abre. Vale, ahí no se puede. Sí, yo creo que se va a utilizar mucho más chica. Ah, ¿qué voy a poner ahí? Falta de electricidad. Hostia, espérate, que no me quede la ciudad sin electricidad, que la liamos gordísima. Falta electricidad. Múltiples problemas. Estación de repostaje, tal, 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 tal. Claro, la luz. La electricidad. Vale, esto lo empezamos a tener ya bien. Y todo conectado. Bueno, chicos, aquí tenéis un avión grande. Esto es un... Si no me equivoco, un A380. 350 pasajeros. Bien, tenemos las pistas. Y esta pista tiene que conectar. Vale, pues ahí lo tenemos. Sigo diciendo, chicos, que da muy mal esto de aquí. Pero es que no lo quiero hacer en esquina. No quiero llegar y hacer, pum, una esquina. Que el aeropuerto lo podríamos hacer de otra manera también. A ver, ahora todo debería ser funcional. Bueno, pues yo lo voy a hacer. Lo voy a dejar así. Y ya os digo, para mí todo es funcional. Los que vengan para aterrizar en... Bueno, en este ángulo pueden aterrizar así. Y los otros así. Lo que no sé... Claro, es que a lo mejor no me lo pillaba. No, lo voy a dejar así. Estamos pensando en hacer una diferencia. Pero no, no creo que funcione. Ah, otra cosita. Voy a probarlo de la valla otra vez. Museo de la aviación. Para que la gente... Entendimiento 150. Pero claro, ahora no tengo sitio para ponerlo. Por lo menos aquí. Espera, y se amplía un poquito lo que es la zona. Mira, ¿veis? Ahí viene uno. Este de los grandes. No, es pequeño. Aterriza. Y deberían de venir también en esa dirección. Vale, sí que veo que la ruta que hacen salen de aquí en esa dirección. También os digo, chicos. Este aeropuerto se puede ampliar. Este aeropuerto se puede hacer más grande todavía. ¿Por qué motivo? Porque puedo llevar las pistas más hacia aquí. Estas me las puedo traer más hacia aquí. Y podemos bajar a 90 grados. Sí, podemos hacer la terminal a 90 grados así. Construcción de la central de aerolíneas. Sí, pero esto lo tengo que meter fuera. Y genera ruido. Se podría poner... Hombre, no tiene que estar en el aeropuerto. Lo podría poner... Porque no tiene... Bueno, ya lo veré más adelante. Pero sí se podría poner. Vale, tenemos la valla. Un poquito más la zona del aeropuerto por aquí. Vale. Y ampliamos hasta ahí. ¡Gracias! 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 Espacio ya ocupado, tío. Espacio ya ocupado, tío. ¡Gracias! 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 ¡Sup! ¡Sup! ¡Marg! ¡Uuuh! ¡T испытsi! ¡Sup! ¡Sup! ¡Suscríbete! Vale, eso así Bueno chicos, he abierto esto hasta aquí Para poner lo que es la central De aerolíneas Y la otra genera ruido Sí, también genera ruido No creo que afecte mucho Al hotel Pero ahí lo tenemos A ver, debería llegarle los dos servicios Tanto... Ah, vale, es verdad Para que le llegue tiene que ir ahí También os voy a decir una cosita Está bien así Todo bugueado Los creadores del juego Lo han hecho así Porque esto es un DLC ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto más o menos Tenemos las vallas Eso está ahí Y hasta ahí Pues es lo que os digo chicos Posiblemente las pistas Las cambie de zona Y podamos venir Construyendo así También Aunque está A ver, tampoco vamos a necesitar Tantas... Tantas líneas Bien, voy a echar un vistacillo A ver qué más podríamos poner Esto de carga Hemos dicho que no No, porque tendríamos que poner No, esto es mejor Llevármelo a... Cerca del polígono En un futuro Estación de trenes Nada De aquí lo tenemos todo Básicamente Salvo los hangares No sé A lo mejor Aumenta el atractivo Del aeropuerto Instalando hangares No sé A lo mejor Para un futuro Mira Vienen aviones Para aterrizar Desde allí Tenemos los hoteles Esto me suena De que esto se pone Se pone aquí Tío Esto ¿Para qué sirve? Atractivo Nada más Sí, pero esto se supone Que se suele poner Mirando directamente Hacia el aeropuerto ¿No? Es una sala Bit Vale, aquí no la podemos poner Pues mira La vamos a poner aquí Aunque esté Hacia el otro lado Que mira hacia los hoteles Vale Voy a tener que instalar Mira, esa piedra La voy a quitar Voy a tener que instalar Algo tío Para pintar El suelo No sé si tenemos Algún tipo de opción Porque todavía me queda Bueno, los monumentos Todavía no hemos llegado Pero que yo sepa No tenemos Ningún tipo de pincel Ni nada Tenemos el tema De los pavimentos Esto si lo pongo aquí Pues ya os digo No va a hacer Absolutamente nada A lo mejor Para tapar este hueco Y ni siquiera me deja Bueno, estoy pensando Cómo poder Solucionar O ampliar esto Tío Que quede más bonito El aeropuerto Tenemos Directamente esto Que ya lo hemos utilizado Tenemos Vestíbulo central Moderno Moderno Un vestíbulo central Que sería para ponerlo Pues Por lo que veo Por aquí A ver Cómo quedaría A ver Según lo veo Directamente en la foto Quedaría bien No quedaría mal Vestíbulo central Ultramona Base para Vestíbulo Para ampliar Directamente Claro Pero luego hay que Conectarlo directamente Con una carretera Bueno chicos Pues No sé Creo que lo voy a dejar así No voy a toquetear más Esto me parece Que está mal hecho Que el avión esté Totalmente visible Aquí en esta zona Me parece que está Muy mal hecho Y luego Esto de aquí Información de aerolíneas AirJM El precio del billete Pues lo vamos a poner Pues no sé Lo vamos a dejar así Porque tampoco le vamos a dar Mucho más Y el color De la aerolínea Pues O sea Vamos a poner rojo Tío Mira Tenemos ahí el color Negros Blanco Y el símbolo Oye Está muy bien Que te deje personalizar Lo que es Los aviones No sé en qué color Dejarlo Nada Vamos a dejarlo ahí En un rojo Esto nos ha guardado Tío Ahora sí Políticas Descuentos Gran mantenimiento Añade una Unificación Al valor Total Costas de 5 Por 100 casillas Vale Vamos a ver Cuanto baja El precio Tengo que Tengo que ver Cuanto baja aquí Y descuentos En el hotel 500 puntos De bonificación De atractivo Vale Vamos a hacer un vistacillo Sí Porque el atractivo Ahora mismo Lo hemos bajado Y habría que subirlo Como sí En el hotel Vale Por un momentito Vale, ahí no lo podemos poner Y aquí no quedaría muy bien Bueno, pues no ha bajado mucho Estamos en 23.500 Y subiendo Mira, este avión es grande Esto es un Boeing 747 146 pasajeros 50 25 Tío, qué difícil es A ver, para poderlo quitar Lo ponemos ahí y ya está No sé si es desde mi aerolínea 39 No lo sé, no lo sé si es A ver, cómo podría solucionar Esto de aquí es que ha quedado mal Mira, y esto que ha salido aquí Es un 380 Bueno chicos, pues nada Lo voy a dejar así Voy a buscar a ver Si hay algún tipo de editor Para pintar esto Porque ya os digo Me parece muy putrillo Que seguro que el juego lo tiene Que no lo he visto yo Vale, yo creo que todo está funcionando Genial ¿Qué podría poner aquí, tío? Es que ya os digo Lo suyo sería poderlo pintar Y fuera No, no, no Claro, este aquí no entra A menos Que pare un momentito el tráfico No tío, no me deja Me dejaría ponerlo Ahí Pero ya no podría poner otro Y me daría error para hacer el giro No No No, porque queda muy mal así Es lo que os digo, chicos Estoy buscando la fórmula Para que quede un poquito mejor Pero No ¡Gracias! Están demasiado cerca Ese es el problema que pasa Bueno chicos, pues después de Intentar solucionar esto Yo creo que lo vamos a dejar porque vaya demasiado tiempo Lo voy a dejar así Hemos conseguido sacar un aparcamiento más Y ya os digo, no sé No puedo ampliar esto hacia aquí De momento lo dejamos tal cual Lo dejamos así Y listo A ver que funcione todo Sí, bueno, en un principio tenía que estar funcionando Porque si no Estos aviones no saldrían Estos son los de mi aerolínea, creo 107 de 200 pasajeros 161 pasajeros Y hemos bajado a 20.000 De ingresos ¡Hala! Como ha despegado, chaval Claro, es que no hay, tío Bueno chicos, yo no encuentro lo que es decir un editor Tenemos las leyes Tenemos... A ver, leyes Directamente para tema de aviones Prefiero los parques Zona turística 100 Parque, zona de política Nada, eso nada Aquí no hay nada Impuestos Urbanismo Vale, parece que no tenemos ningún tipo de política Sobre el tema de los aeropuertos Picado, industria Transporte público Zona wifi gratis Dos por edificio Buah, eso me arruina Con la cantidad de edificios que hay Vale, de momento lo dejamos tal cual Venga chicos, lo finalizamos aquí Una hora y 45 minutos Me ha llevado mucho tiempo montarlo No está todavía finalizado Porque en un futuro esto va... No sé, lo voy a modificar Esto va a ser diferente Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo A lo mejor tiro esta terminal hasta... Un poquito hacia aquí Y la bajamos hacia abajo Estas pistas las llevamos un poquito hacia el centro Estas hacia allí Y aprovechamos para poner más aviones en esta parte Ya os digo Ya veremos Mira, un helicóptero aquí ¿De qué es? Este es médico, ¿no? Sí, médico Tema de las basuras Ahí viene el camión Por lo que veo Está por ahí Aquí está Bueno Pues chicos Llegados a este punto Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y si tenéis algún consejo También lo podéis dejar Y si... Bueno, pues si consigo leer ese comentario Pues intentaremos mejorar un poquito Lo que es el aeropuerto Yo creo que el aeropuerto está bien Está chulo Es funcional Pero todavía tiene que mejorar Hay mucho espacio Que no está 100% aprovechado Y sigo diciendo Estas pistas Me las puedo traer Más hacia Esta zona Que de hecho Para que vosotros lo veáis Quito esta Bueno, antes de quitarla Voy a hacer una cosita Podemos traerla Ahí Para que vosotros veáis Salida ahí Esta la podemos eliminar Que esta ya no pinta nada Y esta traerla hacia aquí Vale He conseguido Dejarla más menos Esto eliminar Vale Vale Esa pista Las tenemos Y estas pistas También las puedo traer Hacia aquí Claro, es que no quiero hacer El vídeo tampoco De tres horas Porque esto es un lío Esto es que te lías Y no paras Voy a dejar despegar Estos tres aviones Y paramos el tiempo Dónde Vale, más o menos ahí No, se ha quedado más corto, tío Bueno, pues esto es lo que os digo Ahora ya, pues simplemente hacer las carreteras y... ¡fuera! No, no, no Vale, eso sería ya funcional No, 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 no Vale, ahí me molesta un poquito lo que es la valla No, 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 no No, 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 no Lo voy a poner ahí, un segundito ¿Y esto por qué no me deja construir aquí? ¿Está muy cerca o qué? Ahí lo tenemos Vale, esta que llevo a ser al revés Esa calle va a ser al revés Sí No, 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 no No, 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 no Vale, va a ser un poquito complicado Es que no me deja, no me deja llevar el ángulo que yo quiero Bueno, pues va a tener que ser un poquito separado Vale, ahora tenemos esto así Y lo único que tenemos que hacer es meter calles desde aquí Muy cerca de las pistas Vale, ahora tenemos que hacer ejercicio Yo creo que se me está yendo la olla metiendo un montón de pistas. A ver, creo que si esto lo hago recto, quedaría mejor. No, pero no me lo permite. Ahora sí. Claro, estaba seleccionando las pistas. Vale, eso así. Un poquito más pequeños. Bueno, mira, más o menos. Y directamente por aquí hemos seguido poniendo medianos. ¡Vamos! Vale, pues lo tenemos así. Y la salida... La salida de esta pista... A ver si la puedo hacer. Porque no la quiero hacer aquí directamente. Bueno, aunque sí, sí se podría hacer. Sin ningún problema. Bueno, que de hecho no necesito la salida porque esto es de despegue. Bien, vamos a ver cómo funciona. Seguramente el tema económico va a bajar bastante porque ahora al meter tantos aviones, o empiezan a producir mucho dinero, o es una aliada muy grande. Vale, y vamos a hacer una cosita. La zona bit... La zona bit... La vamos a poner aquí. Hostia, tío. Me parece que se me ha ido la olla mogollón con el aeropuerto. Un aeropuerto demasiado grande. Pero bueno, mientras sea funcional... A mí me vale. No, y todo parece que funciona bien. Debería de dividir el aeropuerto al 50% mejor. Vale, yo creo que así va a ser mucho mejor. Bueno, chicos, pues me he ido dos horas, ya os digo, muchísimo tiempo. Perdonad que me haya quedado callado, que he recibido un mensaje de ángel. Pero bueno, no tiene nada que ver. Vale, esta zona queda mucho mejor que esta de aquí. Esto, pues no sé, vamos a poner algún árbol o algo para disimular y que quede medio... No, piedras, no. En un aeropuerto piedras... ¿Cómo que no? A ver, tan cerca del carril... Vale, más o menos. Bueno, chicos, vamos a verificar que todo funciona. Esta pista funciona. Este avión pillará esta pista porque le pilla mucho más cerca. Y todos los que salgan de aquí, pues tienen que despegar obligatoriamente por esta. Todos los que vengan a aterrizar, pues obligatoriamente... Aquí. También me gustaría saber si puedo reparar... Voy a pausar un momento. Si puedo reparar esto de aquí. Ahí está. No sé si podría poner... No, no puedo porque tengo los aviones ahí. Aunque, no sería mala idea... Espérate. No sería mala idea poner una zona vid mirando directamente lo que es... Hacia el mar. Otra cosita, ¿esto está funcionando o esto es solamente visual? Funcionamiento normal. Funcionamiento normal, estación de repostaje... Puntos de atractivo. Debería de subirlo un poquito más. Estos son 60 puntos. Mira, vamos a poner otro por aquí. 120. Ahí no se puede. 1.120. Vale, tenemos 12.752 pasajeros. Ingresos de 1.138. No, tienen que ser más. Ah, bueno. Sí, tenemos gastos, pero estamos ingresando. Estamos en positivo. Vuelos activos 15. Tamaño 22.700. Estos son las políticas activadas. La aerolínea. Vale, esto lo dejamos tal cual. Pues nada, chicos. Ahora sí, ¿eh? Ya finalizó. Porque si no, ya os digo, es que esto no se termina. Tenías que hacer cosas, 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 cosas y es una locura. No es el mejor aeropuerto que habréis visto. Esto, desde luego, se podría haber mejorado si hubiese tenido todo desbloqueado desde el primer momento. Es imposible hacerlo súper, súper bien si tienen las opciones bloqueadas. Lo que también estoy pensando, que poner hangares justamente por aquí. No sé si va a modificar el terreno ahí atrás. Pero rompería la valla. Espérate un segundito, que vaya todo genial. ¡Venlo contigo! Ya estoy poniendo otra cosa. Vale, ahí no lo voy a poner porque, claro, está la pista de... De aterrizaje. No, no, no vamos a exagerar. Vale, tenemos dos hangares. Vale, sería conectado así. Sí, pero se quedaría totalmente cerrado. No, pues no tiene sentido. Bueno, esto tampoco tiene ningún sentido. No sé si podría poner algunos aviones. No sé si podría poner algunos aviones. Ahí no se pueden poner. Voy a... Voy a poner uno. Vale, a lo mejor otro más Y este un poquito hacia aquí Bueno, más o menos Perfecto, perfecto, no queda También se podría poner algún hangar por aquí Bueno chicos, ya está Mira, voy a cortar el vídeo porque es que si no, no me voy Si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo